Si tú quieres que me marche yo me voy a marchar Si tú quieres que te olvide yo me voy a olvidar Porque ya me he acostumbrado a pasar el tiempo sin ti Me confieso que lo nuestro ya no existe en mi vivir Quiero olvidar ya tu imagen y sacarte de mi pecho Quiero olvidar tu mirada que dejaste clavada en mi pensamiento Quiero olvidar tus locuras y borrar ese recuerdo Quiero olvidar tus miradas y esos arrebatos que son mi tormento ¿Qué culpa tengo yo de que ya no te quieras? ¿Qué culpa tengo yo si mataste mi cariño? ¿Y cómo hago yo porque no vale la pena? No puedo continuar soportando tus caprichos Si tú quieres que me marche yo me voy a marchar